install y el nombre del servicio que se llama zamba que es el servidor también puedo poner sm cliente quiere decir que me instale un cliente para zamba y smb creo que se llamaba guión common de comandos es para que yo pueda conectarme desde línea de comando pero esos dos últimos si yo escribo zamba el mes también me lo instala de todos modos bien estamos claro hasta aquí ya que aunque ustedes ven el pdf que hay tres que hay tres si zamba requiere esa dependencia en la entrada desde aquí doy enter y como ya está instalado